Me levanto en la mañana y estoy enrolando Veo la reggae y el chisme andando Yo no cojo lucha ni preocupación Te lo voy a explicar en esta canción Me voy a pegar, me voy a pegar Solo prometí a la cura y me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar Chaco y el dale, lo personal es bar Me voy a pegar, me voy a pegar Auténtico music, nos vamos a parar Me voy a pegar, me voy a pegar Eres envidioso, lo voy a callar Puede que es el Chaco y estamos en acción Prendeme el trofón pa' grabar esta canción El bajo retumba, las luces me alumbran Aquí hay talento, no te confunda Ah, ah, me voy a pegar Ah, ah, voy a facturar Ah, ah, me voy a pegar Ah, ah, voy a facturar Me voy a pegar, me voy a pegar Se lo prometí a la cura y me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar Chaco y el dale, lo personal es bar Me voy a pegar, me voy a pegar Auténtico music, nos vamos a parar Me voy a pegar, me voy a pegar Eres envidioso, lo voy a callar De la tierra se lea tú, papi, se me ve la luz Yo me voy a pegar, ahora no sé tú Sigo luchando, sigo grabando Papi, hasta dónde y hasta cuándo Sigo tratando, sigo marcando La diferencia, tú me estás mirando Me voy a pegar por mis cojones Es el dale el que más compone Si no sabes, no te asome Hay que tiburones y a ti te comen Me voy a pegar, me voy a pegar Se lo prometí a la cura y me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar Chaco y el dale, lo personal es bar Me voy a pegar, me voy a pegar Auténtico music, nos vamos a parar Me voy a pegar, me voy a pegar Eres envidioso, lo voy a callar Ah, ah, me voy a pegar Ah, ah, voy a facturar Ah, ah, me voy a pegar Ah, ah, voy a facturar Muchos dicen que hacen y no hacen nada Muchos dicen que pegan y bla, bla, bla Por eso se quedan atrás El envidia lo va a matar Y el dale nadie lo para Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me voy a pegar, me voy a pegar Se lo prometí a la cura y me voy a pegar Me voy a pegar, me voy a pegar Chaco y el dale, lo personal es bar Me voy a pegar, me voy a pegar Auténtico music, nos vamos a parar Me voy a pegar, me voy a pegar El dale, auténtico music Este año es mío Oye, se lo prometí a la pura Y lo voy a cumplir Te cuesta Que yo se lo dio Déjale la pista Pa' que copien un poquito Ha, ha, ha Ha, ha Gracias por ver el video.